Eh Tenemos el de Españita, vale, vale Simplemente voy a esperar un poquito Vale, pues segundo tráiler Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Segundo tráiler Pokémon Españita, señoras y señores Vamos Ojo, ojo, ojo Ojo, mejorado gráficamente Muy buen detalle de la De la camisa, ¿no? Mira, mira, las gasolineras españolas ¿Esto qué es? Una uva y una naranja, ¿eh? Uvas y naranjas, vale, no voy a pararlo, lo para después Analizamos un poquito después Escarlata y Púrpura, vale, no voy a pararlo Vamos a verlo todo de uno ¡Eh! Me llamo Alvora, me llamo Turo, hostias Qué caracterización de la cara, ¿no? Mira los iniciales Eso no sé si serán los profesores o algo así, ¿eh? Naranjas y uvas parece que van a ser importantes, ¿eh? Ojo ¿Quién es la chica esta con el mechón este verde? La rival ¡Eh! ¡Pokámonos nuevos! ¡Eh! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Pokámonos nuevos? Mira, la gasolinera se vería por ahí un Quillfish Que hasta cuatro amigos pueden conectarse para salir juntos ¿Cómo? ¿Pokémon cooperativo? ¿Pokémon cooperativo? ¿Qué? ¿Este quién es? ¡Eh! ¡Pokémonos nuevos! ¿Quién eres? ¡Eh! ¡Hostias, hostias! ¡Hay cositas, eh! ¡Hay cositas, señores! ¡Hay cositas, eh! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Otro! ¡Es un cerdito! ¡Le chonk! ¡Es un cerdito, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Hostia, los plame, ve ahí en la hierba, qué guapo! Vale, Chutel Cueva ¡Mira, mira las gasolineras españolas, tío! ¡Claro que sí! ¡Ah, un intercambio! ¡El árbitro con vago! ¡Mira, los Venomate aquí! ¡Koal o Sal! ¡Los Toxapex! ¡Krayogonal! ¡Gengar! ¡Durantis! ¡Tailonflame! ¡Esto qué es! ¡Un gimnasio! ¡Los gimnasios, los gimnasios! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Los legendarios! ¡Se vienen los legendarios, eh! ¡Se vienen los legendarios! ¡Se vienen los legendarios! ¡Se vienen los legendarios! ¡Se vienen los legendarios! Un dragón, ¿no? ¡Dragones! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué? Bueno, mucha información, ¿eh? Mucha información, ¿eh? 18 de noviembre, sale la fecha. 18 de noviembre, sale la fecha. A ver, a ver. ¿Listo? No sé si me gustan del todo los legendarios, ¿eh? Uff, los legendarios. Hostia, Magic, te lo has perdido. Bueno, no pasa nada porque lo voy a ver ahora otra vez y lo vamos a... Lo voy a ir parando y vamos a ir viéndolo todo. ¿Podemos verlo otra vez? Venga, vamos a verlo otra vez. Vamos a hacer una segunda visión y luego voy parando y vamos comentando, ¿vale? Venga, vamos a verlo, vamos a verlo, Magic. Mira, mira, mira. Bueno, no voy a pararlo, no voy a pararlo. Pero me gusta el detalle de la camisa, ¿eh? Parece que está más definido, ¿no? Parece que el gráfico lo han trabajado un poquito más. Está un poquito mejor. Venga, vamos a verlo otra vez. Esto es, yo diría, vamos, toda la pinta de profesores. Aparecen detrás unas pizarras con unos gráficos y con letras. Solo profesores. Dos profesores, parece. Aquí los iniciales. Y eso es una naranja. Yo creo que es la primera fruta que se ve en Pokémon. Es una naranja, eso es una naranja tal cual. Eso es un nuevo Pokémon que ha aparecido ahí. Mencía. Mencía con ese mechoncito verde. La rival. Y eso es un Pokémon nuevo. Aquí los gráficos un poco peor trabajados, ¿eh? Mira los iniciales, muy guapos. El Pikachu que no podía faltar, claro. Y esto de los cuatro amigos, yo no sé si es que vas a poder jugar la aventura cooperativa. Mira, aquí hay un Pokémon nuevo también. ¿Una uva? ¿Es una uva? ¿Es una uva verde? Sí, los gráficos. Y este me ha hecho mucha gracia, tío. Es un lechón. Es un lechón, es una cría de cerdo. Me ha hecho mucha gracia, tío. Habrá que ver la evolución, ¿eh? Pero tiene gracia. Quizá evoluciona un jabalí o algo así. Jabalí ibérico. No, bueno, cerdo. Un cerdo, además. Aquí las gasolineras. Un intercambio. Está guapo como se ve el intercambio. Está guapo como se ve. Los escenarios va a haber de todo, ¿no? Con todo el juego de Pokémon. Cueva, desierto. Clima helado. Esto parece ser gimnasio. Esto parece ser gimnasio. Y ya he visto por ahí unas llamas, así que habrá uno de fuego, probablemente. Y aquí... Señoras y señores. Presentación de los legendarios. Presentación de los legendarios. No me ha gustado del todo, ¿eh? Este lleva como unos propulsores. Este es como, como, como tecnológico. Es como un dragón tecnológico. Lleva unos propulsores ahí. Mira, mira, mira los propulsores que lleva. Un segundo vistazo me gusta un poquito más, quizá. El de la izquierda me gusta más, ¿eh? Me gusta más el Escarlata. Me gusta más el Escarlata. Te ha silenciado. ¿Por qué? ¿Por qué el voto ha silenciado a Magic? ¿Qué has escrito para que te silencie? No sé. A ver, en un segundo vistazo me gusta un poquito más. Pero, no sé. Quizá no esperaba... Quizá... Quizá no esperaba... Este tipo de legendario, ¿no? En un segundo vistazo me gusta más que... Me gusta un poquito más. Un poquito más. Pero hay que seguir... Hay que seguir viéndolos. Y esto del final que aparece así como unas llamadas. Antes que aparece la Pokeball. No sé qué quiere decir. Bueno, lanzamiento mundial el 18 de noviembre de 2022. ¿Y esto que aparece ahora? No tengo ni idea de lo que es. Esto tiene que hacer algún tipo de referencia a algo de la historia. Digo yo. Digo yo. El remake de Platino. No, no creo, ¿no? Además, lo que aparece son diamantes, ¿no? Estos son diamantes, ¿no? Uf. Me acaba de venir una idea... Me acaba de venir una idea que igual es triple máximo. Pero si... Magic, ¿recuerdas la saga Let's Go? Bueno, saga. Los juegos de Let's Go, Pikachu e Eevee. Son remakes de Pokémon amarillo. Después de hacer ya los remakes de cuarta generación. El juego que se ha quedado más antiguo. Es la segunda generación. ¿Let's Go Pokémon Cristal? ¿Que era el tercero de esa generación? Ojo, eh. Poca broma, eh. ¿Un Let's Go Pokémon Cristal? ¿Qué será? No sé quién será. No sé qué Pokémon cogerían para eso. ¿A Maril? Maril y... Yo qué sé, ¿Y Pichu? No sé, pero... ¡Ojo, eh! Un Let's Go Cristal. Podría ser perfectamente, eh. Me está encajando, eh. Es que me está encajando bastante. Lo que pasa que... Hombre, una fecha un poco rara para anunciarlo. Eh... Estás presentando... Scarlet y Púrpura un segundo tráiler. Y... Y me estás anunciando al mismo tiempo un Let's Go Cristal. A ver, a mí me suena un poco raro. Pero... Si no va por ahí la cosa... No sé por dónde va. Porque esto, ¿qué puede significar si no? Es que si no, no sé qué... No sé qué... Qué puede ser esto, tío. Pichu y Magby. Podría estar guapo, Pichu y Magby. Bueno, no sé. Esto simplemente es especular por especular. Lo que sí podemos hacer es analizar un poquito... Lo que ha sido este tráiler. Lo primero... Te ponen este. Desde muy cerca para que tú veas el detalle que tiene la camisa. Si os fijáis, la camisa tiene... Tiene su detalle que no está... No está ni tan mal, ¿no? Eh... Pero bueno, después hemos visto los gráficos que son lo que son. Vale. Después son lo que son. Remake de Platino. Es que remake de Platino no creo. Porque remake del tercer juego de la generación no han hecho. Solo han hecho con el amarillo. Después con Esmeralda no han hecho remake. Y con Cristal tampoco. Por eso te digo yo que me encaja más uno de Cristal, ¿eh? Parece que más a segundo de la ESO. Bueno, sí. Va con la mochilita. Que, por cierto, si os fijáis, la mochilita tiene aquí la insignia de la naranja. Parece que la naranja y la uva son importantes. Que, por cierto, la naranja la veremos ahora. Es la primera vez que una fruta aparece en Pokémon. Hasta ahora todo eran vallas. De hecho, la valla... Aranja... El nombre proviene evidentemente de la naranja. Y de la uva... No sé si hay una valla que es la valla Uva o algo así creo que se llama. Me quiere sonar a mí que sí. Yo voy a ponerse en el recreo y en gimnasio a la camiseta de Madrid con el MAP7. No, eso no puede ser porque MAP no es jugador de Gran Madrid. Bueno, se ve por ahí. Mira, se ve unas pegatinas por aquí. Drifloon, Apling... ¿Cómo se llama este? Hatén. El último es Hatén, ¿no? El último de la línea aglutiva. Bueno. Vamos por aquí. Este es el chico. El chico que por la manga y por ese color diría que es de la uva. No de la naranja. Vale, ¿veis? Es de la uva. Lleva la insignia de la uva. Aquí la misma casa inicial. No sé si con mayor o menor detalle. Pero bueno, la casa inicial. Las gasolineras. Es que son gasolineras. Es que mirad, si es que tiene hasta las rayas pintadas en el suelo. Como de aparcamiento, ¿no? Las pegatinas del armario. ¿Qué pegatinas del armario? Ah, sí, la del Drifloon y el otro. Los Pokémon que aparecen ahí, las pegatinas. Sí, sí, sí. Hatén. Hatén, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, yo aquello que se ve de fondo no sé qué será. Quizá un laboratorio o alguna historia. Lo que sí, mira, las gasolineras estas, ¿eh? Las gasolineras. Tiene como tres secciones. Rojo, azul y verde. El verde no sé qué será. El rojo será para curar y el azul será tienda. Azul tienda, rojo curar. Y el verde a lo mejor es inspector de motes, cambiar movimientos. Y todas estas historias, ¿no? La gasolinera, típico lugar donde eres coche y alguien te enchufa la manguera. Sí, la gasolinera, eh, son centros Pokémon. Son centros Pokémon, pero le han puesto diseño de gasolinera porque España está llena de gasolineras. Está bien. Está bien. Vemos esta zona aquí de palmeritas, árboles por ahí al fondo. No sé qué es eso que aparece al lado de Wingull. ¿Es un coche eso? ¿O qué es eso? ¿Veis a la gasolinera? Si os fijáis, aparece un Wingull. Y aparece algo azul, negro al lado. No sé si es un coche. No lo sé. ¿Algo más reseñable de aquí? Bueno, no, de fondo se ve como un castillo, una fortaleza o algo así. Será parte de una ciudad, claro. Aquí lo que hemos dicho. Naranja y uva. Parece que cada una va relacionada a un legendario. Una irá al legendario naranja, otra al legendario morado. Ya está. Ya está, no es más historia aquí, ¿no? Pero curioso porque es que nunca, hasta este momento, nunca habíamos visto frutas. Y aquí es claramente fruta. Se ha visto una naranja, vaya. Buah, estos gráficos y este mapa tan vacío, les queda tiempo para trabajar, ¿eh? Pero... A ver. Gráficamente creo que no vamos a poder esperar gran cosa. ¡Los profesores! ¡Mirad el detalle! Creo que nunca habíamos visto personajes de Pokémon caracterizados así, ¿no? El estilo de diseño de los personajes es... Completamente diferente a lo que habíamos visto hasta ahora, ¿eh? Llevan como un rollo más realista. Y este lleva típico peinado español. Típico peinado español de chaval de 20 años. El pelito para atrás. Rapado lateral. Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble. Este tío acaba de salir de mujeres hombres y viceversa. Y las chicas... Bueno, pues chicas españolas y más. Son españoles, son españoles esta gente. Que, por cierto, parece que también me han identificado con los colores. Porque ella va de naranja, él va de morado. Y además, él parece que lleva un traje así más tecnológico, ¿no? Es como... Lleva algo tecnológico aquí. Parece que uno... Y la otra lleva como un collar así más tribal. Parece que ella va a estar más relacionada al legendario naranja y él al morado. Tecnología versus cabernícolas. Sí, sí. Parece que es ese rollo, ¿eh? Parece que es ese rollo. De hecho, en los legendarios sí lo vemos también. Joder, que hay uno que aparece con propulsores. Vale, vale. Sigamos. Que son dos profesores que esto... Bueno, yo... A ver, entiendo yo por la bata esta blanca que me llevan. Y por la presentación que hacen con eso de fondo. Entiendo yo que son los dos profesores. No son profesores, son directores. Vaya. Claro, directores del colegio. Uno será del colegio de la naranja y otro del de la uva. Tiene sentido. Tiene sentido. Albora y Turo. Los nombres no sé de dónde salen, tío. Podría haber puesto nombres españoles, la verdad. Aquí los iniciales que ya los conocíamos. Plantas de agua. Y la naranja. Es una naranja. Es una naranja. Yo voy ahora mismo a la cocina de amigas y saco una naranja y es así, tal cual. Esto nunca se ha visto en Pokémon. Esto es una fruta. Y por qué no hay frutas. Por qué no están las vallas. Las vallas. Que son la forma de la fruta dentro del mundo Pokémon. Pero esto es una naranja, tal cual. El único que dice el arbolito es el de planta. A mí me gusta el pato, tío. A mí me gusta el pato, tío. Me gusta el pato. Que por cierto, a ver, a ver el pato. Ah, que eso es pelo. Pese a ver, a un gorro. No es un gorro. Es pelo. Y esta chica. Ah, qué cositas, eh, chicos. Nada, es coña. Mencía, decía que se llamaba. Bueno, me echó en este verde. Rival. La rival del juego. La rival. Mira, por cierto, ahí la gasolinera. Lo que se ve abajo es... Como un panel de noticias, puede ser. Puede ser como un panel de noticias lo que se ve abajo amarillo. Ahí la gasolinera. Podría ser, ¿verdad? Y lo de arriba es un neumático. Eso es un neumático. Y es un Quilface al lado de un neumático. Lo que nos confirma, por cierto, que en esta región, el Quilfish es el que conocemos de toda la vida y no el de Hisui. Yo creo que la gasolinera es donde vas a poder hacer intercambios, combates y cosas en el online. Sí, bueno, aparte. Sí, claro, sí, sí. Supongo que será eso. Aparte de... Claro, sí, puede ser también cosa de online eso, ¿no? De el mundo y tal. Sí, puede ser cosa de eso. Puede ser eso. Y aparte servirá de centro Pokémon y de tienda. Sí. Y, por cierto, que no lo he comentado, quizá lo más importante en este punto es este nuevo Pokémon. Este nuevo Pokémon, ahora mismo para mí, de nombre desconocido, probablemente me meta ahora en Twitter y encontremos esa información. Pokémon nuevo. Yo me la jugaría a que es el típico roedor... No sé si es roedor exactamente, pero bueno, el típico roedor de primera ruta tipo normal, ¿no? Yo me la jugaría a que es eso. ¿Sí o qué? Es el típico Pokémon de primera ruta de tipo normal, ¿no? ¿Sí o qué? Sí, es lo que decís ahí, el típico rato que ha sido. ¡Pof, of, of! No me gustan estos... Estos rivales no me gustan, ¿eh? ¡Pof! Esto... Esto ni es rival ni es nada. Es tu primer combate Pokémon, así que quiero que te lo pases genial. ¡No! Yo quiero que me mates. Yo quiero que... Que vengas a humillarme. ¡No, no, no! Esto debe pasárselo genial. ¡No, hombre, no! ¡Nah! No, por favor. Mira, se ve ahí un café. ¿Eso es un Pokémon, eso amarillo? A ver, a ver, a ver, a ver. Interesantes los paneles de la gasolinera. ¿Esto es un Pokémon nuevo? ¿Esto aquí amarillo es un avión? ¿O es un pez que tiene la parte de arriba azul, la parte de abajo amarilla? ¿Cómo lo veis? Puede ser un avión sin más, ¿no? Sí, puede ser un avión y que esto sea el cielo y esto de aquí blanco no sea un ojo, sino que sea las nubes. Sí, supongo. Y después lo que aparece... Esto es un café y parece un Pokémon. Parece un colibrí, ¿no? A ver, un Shooter. A ver. Buah, no sé, es complicado, ¿eh? Shooter Dinamax. No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Dónde quedará la típica frase de Gary vs. Ash? Ya, los rivales hace mucho tiempo que dejaron de ser lo que eran. Bueno, ahí aparece un café, eso parece un colibrí. A mí me da la sensación de ser un colibrí. Ahora mismo yo no sabría deciros si eso es un poco desconocido o es un nuevo. Es eléctrico este, ¿eh? Este yo no sé si será... Parece el tipo normal de primera ruta, pero parece que es eléctrico. Igual no es tipo normal, ¿eh? Igual es tipo eléctrico. Igual no es el tipo normal de primera ruta y es un tipo eléctrico que tiene la rival. Desde el principio. Es el Pikachu, pues parece que sí, ¿eh? Parece que sí. Bueno, encontramos a este señor con gorra. Mira, mira, mira. Te habla aquí de que hasta cuatro amigos puedan conectarse para salir de viaje juntos. Pokémon cooperativo. Vale, te juntas aquí con otros tres. Muy bien. Y después cada uno se va a lo suyo. Por cierto, por aquí se ven cosas. Mira, se ve ahí lo del café. Entre lo del café y lo del Quilfi se ve ahí como parece un portátil. Y creo que es Pikachu lo que aparece ahí. No sé qué será. Y a la derecha del todo aparece una Pokémon. Y aparece como la silueta de un entrenador. Aquí cada uno... A ver, aquí te enseña como cada uno se va a lo suyo. Por cierto, aquí lo que te están enseñando es que puedes personalizar al jugador como te sale de lo guapo. Te lo dejan claro en un frame. En un frame. Tú estás viendo esto y ya estás viendo que vas a poder personalizar al personaje como quieras, ¿no? Pero... Esto de que... Vale, se conecta a los cuatro. ¿Y qué pasa? Cada uno se va a una punta del mapa. Es que yo no entiendo muy bien cómo funciona esto, la verdad. Y aquí... ¿Nuevo Pokémon? ¿Nuevo o forma regional? Yo diría que es nuevo. Yo diría que es nuevo. A mí se me asemeja a una uva, ¿no? Es nuevo. ¿No podría ser una forma de cherubia a lo mejor? No creo, ¿no? Será nuevo, será nuevo. El único que se me puede asemejar así un poco es cherubia a lo mejor, ¿no? Un budeo con la cara de Woufe. Recuerdo budeo también, pero... No, pero está claro que una forma de budeo no es... Yo diría que a mí me recuerda a una uva. Una uva verde. Claro, no una uva manada. O un aceitune. Hostias, hostias, miradle la parte de arriba. Es una aceituna. Miradle, la parte de arriba. Eso es una aceituna. Y encajaría perfectamente con España. Es una aceituna, ¿eh? No es una uva, es una aceituna. Es el Pokémon aceituna. No, 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 no pensáis que es una aceituna. Por lo menos lo que tiene en la cabeza. Entonces, ¿dónde está el Pokémon tortilla, el papa bravas o el paella? No sé, no sé. Todavía no han salido todos. Lo del budeo versión en España no es tan loco. Bueno, pero ese budeo, ¿no? A ver, por forma, por morfología, puede parecerse. Pero, hombre, no creo, no creo. Eh, me parece que es un Pokémon aceituna. Es que es el Pokémon aceituna. Parece también Pokémon flojito desde el principio del juego, ¿eh? Bueno, aquí los paisajes. ¡Eh! Este está guapo, tío. Este me gusta, tío. Bueno, este, si tiene evolución guapa, me gustaría tenerlo en el equipo, ¿eh? Espero que tenga evolución guapa, me gustaría tenerlo en el equipo. Es un lechón. Es una cría de cerdo. Eh, tampoco hace falta ser un genio para verlo. Es un cerdo de estos negros, ¿no? ¿Cómo se llaman los cerdos estos? ¡Ja, ja, ja! ¡Mapé! ¿Cómo se llaman los cerdos estos, tío? Eh, cerdo español. ¿Tiene un nombre, qué? Bueno, ah, joder, es un cerdo ibérico. Pero sé que tenía un nombre, ¿no? El cerdo vietnamita. No sé si era este el nombre, la verdad. No sé, pero vamos. Es un cerdo ibérico. Es un cerdo ibérico. Bueno, es la cría de un cerdo ibérico. ¿Ese no es el cerdo de fuego? Los de fuego son como de hilo. Eso va a evolucionar en un cerdo ibérico o en un jabalí. Justo he dicho yo, cuando lo he reaccionado la primera vez, que esto iba para jabalí. De este se ve el nombre incluso. Lechón. Y por cierto, mira, se ve aquí el jar. Espérate, que estoy yo topándolo con la cámara. Ah, y no parece nada espectacular. Algo sencillito. Bueno, tampoco quizás hace falta mucho más. Por aquí el Quaxley. Tiene dos Pokémon de seis. Y el salvaje. Parece que la cámara se va a mover mientras está en combate. Me gusta. Rollo, rollo Leyenda Sarceus. Y nada, pues aquí tienes a Lechón. Está guapo, tío. Está guapo, me gusta. Y el dos, eh. Me parece que también de inicio. ¿Qué creativo es lo de Game Freak? Un Lechón. ¿Cómo lo llamamos? Lechón. Básicamente. ¿Tipo qué? ¿Qué tipo puede tener? Normal. ¿Tipo normal, puro? Puede ser que sea normal, puro. Mira, mira. Te acercas aquí. Mira cómo se ve los flagrías aquí pequeños. En la hierba. ¡Hostia! ¿Lleva la camiseta a un toro? Sí, 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 sí. ¿Quién es ese? ¡Eh! ¿Quién es ese? ¿Estauros? ¿Estauros? Normal lucha o normal fuego, podría ser. Este es Tauros, ¿no? Sí. Oye, este es típico... Típico niño... Típico niño andaluz. Al que le gustan los toros. Que va con el gorrito este, sí, sí. Con los tirantes. Bueno, se han informado bien, ¿eh? Para hacerlo. El shooter, muy pequeño el shooter. Aquí volvemos a ver la gasolinera. Ah, mira, esto se ve más de cerca. Pues sí, parece un avión. Es un avión sin más. Y esto... No sé, no veo nada. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Aquí se ven las tres secciones. Está claro, el medio rojo es para curar. Esto es tienda. Y este verde... Parece una llave. ¿No parece una llave? No sé qué será. Aquí hace el intercambio. Bueno, que en lugar de ponerte una pantalla de intercambio, pues directamente desde el mapa, pues se ve como para la Pokeball y te llega la otra. Claro, claro, la gasolinera será el centro de Pokemon. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, aquí se ven unas ruinas de fondo. En España hay muchas ruinas por todas partes. Pero ven unas por aquí, saltando. No hay venona español. Aquí los koalos sal. No se ve nada más en la cueva, ¿no? Hay luz por aquí arriba, así que supongo que se podrá llegar. Y koalos sal va a aparecer en el juego. Esto también es para mostrarte, oye, pues este va a aparecer en el juego, este también. Sirve también un poco estas pantallas para eso. Aquí se ven los Toxapex. Y eso era un Sheldr, ¿no? Sí, hay un Sheldr por aquí también. Hay Agonar por aquí. Gengar. Lurantis. Thailonflame. Eh. Hombre, a mí con tanta plantita, pues entiendo que esto es el gimnasio de tipo planta. Y además, esto parece... Esto parece un Sunflora. Esto parece un Sunflora, pero parece que está puesto en una maceta. A ver, todos me compráis que esto es el gimnasio de tipo planta, ¿no? No sé por qué hay un molino en el gimnasio de tipo planta. Pero esto es un Sunflora puesto en una maceta. Vale, eh... Banderitas de tipo fuego. Bueno, banderitas con llamas. Gnasio de tipo fuego. Esto parece una excavación o algo así. Gnasio de tipo tierra. Te los pones así cuando te los pones así, porque claramente son los tres gimnasios. Cuando te pones así los tres... Cuando te pones así los tres en pantalla partida, porque claramente son tres gimnasios. Entiendo yo. Planta, fuego... Y esta es tierra y esta torre no sé qué es. Porque esa torre solo se ve aquí. No tengo ni idea de lo que será esa torre. Y aquí acaba. Aquí acaba. Un poquito de análisis del tráiler. Y ahora los legendarios. Los legendarios parece que uno está más arraigado a lo tradicional. Y otro es completamente tecnológico. La torre de Galicia, la de los 200 escalones. Por lo que es decir. Aquí se ven los legendarios, que son dos dragones. Uno de color escarlata. Otro de color púrpura. Púrpura. Uno. Que sigue lo tradicional y otro que es completamente tecnológico. Sinceramente, yo no sé cuál es la representación de España aquí. Yo no sé cuál es la historia de estos dos dragones. Deberían ser toros. Habría estado muy guapo poner dos toros. Sinceramente, no sé qué me pintan estos dos dragones. No sé cuál es la explicación. Este parece que lleva una rueda aquí metida en el pecho. Parece que le ha incrustado una rueda aquí en el pecho. El otro lleva dos propulsores por piernas. Me gusta el rollo del dragón este completamente tecnológico. Pero no sé qué me pinta como legendario de este juego. La España de pueblo versus la España de ciudad. El contraste entre la España vacía y las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Puede ser hasta cierto punto. Me gusta el diseño. Me gusta el diseño del dragón este. Lo que pasa. Que no sé. Me gusta, pero. No me cuadra a mí esto como legendario de este juego. No sé cuál es la explicación, como digo. Lo que dice IWJ, ¿no? La España de pueblo contra la España de ciudad. Puede ser, pero no sé. Claro, como pseudo legendario estaría muy bien. Imagínate una línea evolutiva, ¿no? Un dragoncito pequeño. Después uno intermedio. Y después, según cómo lo evoluciones, pues te puede dar o el escarlata o el púrpura. Vale, estaría guapo. Pero que me lo pongas como los legendarios del juego. Y portadas del juego, ¿qué son? Lo veremos ahora, pues. No entiendo nada. Que además, este de la derecha, entiendo que es un legendario artificial. A lo Mewtwo. Es un legendario artificial este de la derecha. ¿No? Eléctrico veneno versus fuego fantasma. Fantasma, ¿por qué? Fuego sí, te compro que este sea fuego. Por el color. Fuego lucha a lo mejor. Y este eléctrico veneno. Hombre, eléctrico diría yo que sí. A cero a lo mejor. Eléctrico a cero. ¿Por qué tiene un neumático atravesado en el pecho, tío? ¿Por qué tiene un neumático atravesado en el pecho? Por cierto, esto puede dar pistas del tipo, ¿eh? Mira, fijaos. Aquí son como unos triángulos que van reduciendo su tamaño. Aquí es un rayo. Este es eléctrico seguro. Este es eléctrico 100%. Este no lo sé. Tiene plumas. Este tiene plumas. Igual es volador. Me la voy a jugar a que este es volador. Volador lucha. Me la voy a jugar a que este es volador lucha. Y a que este es eléctrico a cero. Yo me la jugaría a que este es volador. Porque tiene plumas por todas partes. Ah, bueno, no. Espérate, si son dragones. Espérate, son dragones, ¿no? Espérate, bueno, son dragones. Sí, a ver, son dragones. Dragón, dragón volador. Dragón volador este. O dragón lucha. Y este, dragón eléctrico o dragón a cero. Dragón animal o dragón tipo. Ya, también es una buena pregunta esa. No sé, no sé. No sé, no sé. Para que es muy curioso todo esto, tío. Muy curioso. Vamos a buscar en... Centro Pokémon. Que supongo que aquí va a haber información para complementar todo lo que hemos visto. Bueno, aquí no paran de poner cosas, por favor. Vale, por aquí, ¿no? Legendarios. Vale. Nuevo Pokémon revelado. Otro nuevo Pokémon. Vale. Habrá dos profesores. Saddam, Scarlet y Turo en Biolet. Saddam, Scarlet no. ¿Cómo se llama? Albora, ¿no? Y efectivamente, uno tecnológico y el otro más tribal, ¿no? Vale. Lechón tipo normal. Lechón tipo normal. Este tipo eléctrico, Paumi. Sí, parece que va a ser el Pikachu de la generación. Ahí trafaz de combate que ya hemos visto. La rival. Mencía. Ahí la tenemos. Ojo, 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 ojo. En Pokémon Escarlata Púrpura, los primeros RPG del mundo abierto de la serie, explorarás libremente y sin tener que seguir el orden que dicta la trama. Seguirás conociendo, enfrentando, tendrán intercambiando Pokémon mientras disfruta de una aventura sin límites. Ojo. Esto sí es un puntazo, ¿eh? Vas a poder hacer lo que quieras. Vas a poder pasarte la historia cuando te salga de los huevos. Me gusta. Me gusta. Vale, 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 vale. Se dice que el poder de los Pokémon legendarios de este juego sobrepasa al de cualquier otro Pokémon, pero apenas hay información sobre ellos. En Pokémon Escarlata conocerás a Coraidón, en Pokémon Púrpura conocerás a Miraidón. Coraidón y Miraidón. Vaya nombres. Los memes del dragónito con la mano en el pecho. Modo cooperativo de hasta cuatro personas. En este modo podrán combatir, intercambiar y explorar juntos la región. No sé cómo va a funcionar esto, pero tiene buena pinta. Esmolive. Olive de oliva. Oliva aceituna. Yo aquí fui el primero en decir que era el Pokémon aceituna, ¿eh? Yo aquí he sido el primero en decir que era el Pokémon aceituna. Esmolive. Planta normal. ¿Por qué normal? Normal. Veremos en qué evoluciona, pero bueno, planta normal de inicio. Sí, tendrán una temática de naturalizar versus tecnología. O quizás lo moderno versus lo nuevo. ¿Cómo lo moderno? ¿Será lo antiguo versus lo nuevo, no? Lo moderno versus lo nuevo es lo mismo. O sea, que veo desequivocado aquí nuestro amigo. ¿Será que veremos viajes en el tiempo? Ah, no creo, ¿no? Por el momento no se ha mencionado el nombre de la región y tampoco que tendrá gimnasios o no. Hombre, a mí lo de tipo planta me ha parecido un gimnasio clarísimo. Y si eso ha sido un gimnasio y después te han mostrado dos más, uno de fuego y otro de tierra, pues son tres gimnasios. Si no es un gimnasio, pues algo parecido a un gimnasio. Conoceros a Pokémon con Raidón y en Violet también Raidón. Se dice que el poder es sobrepuesa de cualquier otro. Como lo he dicho antes. Vuelven los Pokémon siguiendo al protagonista. ¿Esto es cierto? Pues la verdad es que se ha visto, ¿sí? Por aquí se había visto... De verdad, cuando están aquí los cuatro está cada uno con su Pokémon, ¿eh? Ostras, pues eso de que te siga el Pokémon está guapo, ¿no? Un detalle... Bueno, está bien. ¡Hostias! Que tiene truco los nombres. Sada... Vale, pero Sada supongo que serán en inglés. Sada de pasada. Turo de futuro. Los profesores. Ostras, qué guapo, ¿no? La profesora Sada tiene colmillos. Esto es verdad, tío. ¿Qué pasa? ¿Se va a transformar en un vampiro aquí? ¿Nos van a meter ahora vampiros con Pokémon o qué? Cabernicolas versus ciencia. Team Cabernicolas y con el lechón. Ya ves, ¿eh? Un Pokémon en plan un mundo y puro online y jugar como la serie sin tonterías sería mucho mejor que este surullo. Pero si es justo lo que están haciendo. ¿Eso es un juego mundo abierto, dice? ¿Este qué pasa? Hay descripción. Bueno, tampoco nos vamos a poner aquí a leer las descripciones. ¡Eh! Este está guapo, tío. Qué guapo, tío. Mira, mira, lo había dormido, tío. Qué guapo. Me gusta, me gusta el lechón, tío. Vale, pues hasta aquí parece toda la información. Wow, tres Pokémon nuevos, presentación de los profesores, presentación de los legendarios, fecha oficial de salida, presentación de un nuevo modo de juego, operativo. Y no, buena pinta, ¿no? A ver, Pokémon ha puesto algo más. No, parece que no ha puesto nada más, ¿no? Parece que no ha puesto nada más. Sí, está muy guapo, tío. Hay que seguir viendo cosas gráficamente. Entiendo que es un juego que puede mejorar, pero no lo va a hacer. Los legendarios. Raros. Raros. Raros para ser legendarios. Tío, estás en España, pon unos toros. Pon unos toros. O pon un águila. O un águila real. O pon un lince de legendario. Yo qué sé, tío. Mira que hay animales característicos de España. Te vas a poner aquí a dos dragones. Uno, un dragón con propulsores por piernas. Otro que está lleno de plumas. Que parece un indio. Y que lleva un neumático atravesado en el pecho. No qué sé, tío. Podrías haber puesto legendarios más característicos de España. No sé. Y después el lechón me ha gustado bastante. El Pokémon aceituna. Bueno, no es gran cosa. Ahora que verán qué evolución. Igual tiene una evolución guapa. Y no sé, pues... Un poco más, ¿no? Ha estado bien. Ha estado bien, la verdad. Ha estado bien. Al menos una evolución de Tauros. Habría estado guapa, ¿eh? Una evolución de Tauros. Me refiero a que no es igual un semi-online que un puro online con actualizaciones de regiones e ir a donde te da la gana. Ya, Jordi. Pero es que tienes que entender que si hacen eso, no venden más juegos. Es una empresa que, por lo que sea, pues querrá facturar dinero y querrá generar ingresos. Y, claro, si hacen un juego online con actualizaciones, con regiones, con un montón de regiones, que incluye eso todas las regiones existentes. Claro, es que deja de venderse Pokémon, claro. Claro. Bueno. Hay cositas. Hay cositas. Hay cositas. Habrá que seguir viendo actualizaciones que vayan saliendo. Ya se ha confirmado fecha. Esto es 1 de junio. Estamos a 1 de junio. El juego sale 18 de noviembre, ¿eh? Sale en 5 meses. Así que irán saliendo más trailers y más cositas, supongo, durante el verano. Presentando Pokémon nuevos y tal. Pues no hay mucho más que comentaros. Gracias por acompañarme en esta reacción en directo. Lo resubiré probablemente a YouTube. Si estás en YouTube, deja tu like. Y nos vemos con Rienz. 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 Esta temporada. Rienz. Esta tarde. Tope. T Ja. ¡Suscríbete!